El número de Lorena Ruiz ¿Te viniste a quedar? A usted se le notificó el embarque Yo ya hablé con un abogado de esto, si el problema es que aquí hay un cruce de identidad A ver, mire señorita, yo no puedo hacer nada ¿Podríamos ir a tomar una chelita? ¿Estás lista? Mejor que cada uno se vaya para su casa así, estamos bien descansados mañana Esto lo tienes que solucionar tú ¿Tú crees que no he tratado? Estoy tratando de dedicar a una Lorena Ruiz ¿Le ayudaría, vecina? No se me puede quebrar la máscara ¿Y vos le llamáis? ¿Qué me di? ¿Quizás qué hace esta niña? ¡Te ensúchale a la Lorena Ruiz! Si no tiene más dudas, esperemos que todo se resuelva para bien Esperemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!